La exdiputada federal del partido Morena, Lluvia Flores Zonduc, afirmó que está en riesgo la salud y vida del funcionario y empresario de Tlapa de Comónfort, Marco Antonio García Morales, durante una conferencia de prensa donde señaló que no se ha llevado a cabo un proceso adecuado para el funcionario de dicho municipio. Es exigir la libertad del compañero Tony, Marco Antonio García, apresado y señalado como asesino, hechos que negamos rotundamente, hay evidencias y hay pruebas, su defensoría tiene elementos para probar su inocencia. Además, señaló que a dos años de haber sido detenido por una investigación criminal vinculado a proceso y encarcelado en el penal del municipio de Tlapa de Comónfort en la región Montaña, aún no ha recibido una sentencia. Por lo cual, durante la conferencia de prensa, la exlegisladora federal y coordinadora estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza pidió la libertad del exjefe del gabinete de Tlapa de Comónfort, García Morales. El empresario conocido por muchos como Tony, hoy está acusado por el homicidio del defensor de los derechos humanos, Arnulfo Cerón Soriano. Anteriormente, se había informado que se realizaron cuatro inspecciones judiciales y se localizaron los cuerpos enterrados en más de cinco metros de profundidad en una fosa clandestina en el punto conocido como Tres Palos. Dicha fosa estaba en una brecha de la carretera interestatal que entroncaba las comunidades de Tlapa y Gualita. La exdiputada afirmó que el encarcelado es un preso político y está privado debido a la organización de una rechifla contra el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la región Montaña en el estado de Guerrero. Durante su intervención, hizo un llamado a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, para que se retome el caso de García Morales y se le pueda dar un seguimiento al proceso del empresario. Y pues bueno, era obvio que iba a haber reacciones, sin embargo, el compañero nada tuvo que ver en el tema de la rechifla. Fue un tema de que los ciudadanos, pues obviamente, vieron la situación en ese momento del estado. Hacemos un llamamiento a la señora gobernadora a que regrese a ver esta situación, que retome y en cuanto se pueda, se dé seguimiento al proceso del compañero Tony. También aseguró que el abogado del empresario cuenta con evidencias que demuestran la inocencia de García, por lo que pidió otorgar las garantías debido a que el empresario se encuentre enfermo. Aunado a esto, la exdiputada adelantó que se está levantando la voz no solo en Acapulco, sino también en la zona norte, la montaña, en Costa Chica y en la Costa Grande, para exigir la liberación de Marco Antonio García Morales. Para N3 Guerrero.